Anoche vivieron una angustia. Una angustia otra vez, sí. Porque estaban para salir los dos ríos. El de aquí, el de aquí. El Chilimayo y el Gastón. Relativamente, diríamos, se manejó tranquilo porque, diríamos, se avisó con tiempo. Lo que fue una prevención más que nada para prevenir, diríamos, otra catástrofe como la que pasó. No se duerme. No se duerme ya. Fue salir a la ruta y esperar a ver que avisen qué pasaba. Igual mucho no se avisaba. Más se sabía por lo que nos comunicábamos con conocidos de Alpachiri que nos decían cómo estaba. Cómo estaba el río, qué era lo que pasaba. Todos hemos estado aquí en la calle, todos. Todos, todos en la calle, toda la gente. Quiero un carnaval que hay flor y garruta. Cuando se empezó a sentir toda la tormenta, ya estábamos asustados. Y, de repente, escuchamos a los vecinos que llegaron a la casa. Y, cuando llegaron a la casa, nosotros estábamos acostados y no escuchábamos nada atrás. Y, de repente, empiezan a tirar piedras para que nos despierten. Y, bueno, ahí tuvimos que salir porque decían que se venía el río encima. ¿Permanecieron toda la noche en Vela sobre la ruta? No, a las 3 de la mañana ya volvimos a casa porque ya estaba bajando el nivel del agua. El río Chirimayo Estamos acá en Alpachiri, a orillas del río Chirimayo. Yo vivo hace 3 años aproximadamente acá, con un proyecto de tener un balneario privado. Y cada año el río este consume más y come más tierra. Podrán observar todas estas niveras que hay antes de la playa. Este río comió en el acto de todas las niveraciones que venimos sufriendo. Aproximadamente ya 5 metros va comiendo. Cada día se aproxima más y más a las propiedades privadas de los vecinos de la zona, produciendo mucho riesgo y produciendo mucho daño. Y aquí nos han quitado los dos meses que nos iban a pagar. Tres meses dobles para que uno recupere algo que perdió. Un mes han pagado. Y ya el otro que sí, que lo han quitado por las comas de los árboles de los ríos y todo. Al final no hace nada. Y lo único que han hecho aquí es la compuerta y unos paredos nada más. Pero lo que es canalizarlo en el río, no. No, nada, nada. Nunca se hicieron nada en este río. En inundaciones de marzo del año pasado. También socavó muchísimo, no a nivel de desastre que se produce aquí en la zona. Pero ahora este desastre es inminente. Y hay mucho miedo porque sigue lloviendo. Como verán, está toda la montaña cubierta de agua. Y llueve, llueve sin parar. Y sigue creciendo cada vez más. Así que pedimos por favor de que las autoridades hagan algo. Y bueno, y uno que podamos reponer un poco los daños que se ha llevado el agua. Que es un daño de inversión. Y bueno, esto es mucho sacrificio. Que el agua siempre come y tira abajo.